Hey, bienvenidos panzeros, panzeras, batitos y batitas del internet Aquí un nuevo video, este video es un poco especial, es un unboxing de este micrófono que he conseguido Después de tantos años haciendo videos, finalmente voy a conseguir un micrófono Les voy a dar mejor audio del que ya les he dado Siempre ha sido horrible, así que obviamente esto va a ser un... Y todo esto, gracias a ustedes panzeros, gracias por apoyar el canal, gracias por seguir dándole likes Comentando y suscribiéndose, ¿a poco no? Así que pues, vamos a hacer un unboxing bien chidorris ¡Hasta la próxima! 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 ¡Suscríbete!